Nos encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Nos hemos trasladado hasta las oficinas para poder realizar esta entrevista a la Ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Cifuentes, quien nos ha atendido estos minutos y queremos darle la más cordial bienvenida también a este nuestro espacio que tenemos en la noche al día. Ministra, muchísimas gracias por cedernos estos minutos y bueno, para conversar también un poco, unos minutitos sobre su vida, sobre el trabajo y todo aquello. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la población. Agradecer por la invitación y agradecer en realidad venir hasta las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para poder informar un poquito a la población. Muchas gracias. Si me permite, Ministra, quiero comenzar la entrevista hablando un poco acerca de Nélida Cifuentes, del municipio de Tomina, chukizaqueña, orgullosa, sin duda alguna, una mujer muy fuerte y además ha empezado muy jovencita en este tema de la dirigencia y sabemos que ha sido complicado porque viene de una familia con 10 hermanos, son 10 hermanos en total, ¿no? Las sextas, si más no me equivoco. ¿Cómo empieza Nélida Cifuentes en este trabajo, en esta vida sindical, política? Sí, en verdad yo iba a las reuniones en mi comunidad en representación de mi papá. Mi papá fue afiliado en la comunidad de Pampas Abajo. Iba a las reuniones y después siempre mandaban de Radio Aclo a las comunidades una solicitud que nombren reporteros populares para que puedan informar de desastres naturales, noticias de las reuniones, los acuerdos, las conclusiones, por municipio y por comunidad llegaba una citación de Radio Aclo, escojan dos reporteros, un hombre, una mujer, por tanto las mujeres nadie quería ser electa, las señoras decían, no, mi marido me va a pegar, si a mí me ponen, no, tendría que ser el caso que me tengo que divorciar, me tengo que separar, por tanto ninguna mujer quería entrar como mujer para ser nombrada en estos cargos y de lo cual al final la Nélida que entró y yo decía, pero ni conozco siquiera a Tomina porque mi papá si bien nos ha criado a 10 hermanos, pero a las ciudades o a centros poblados casi nunca nos había. ¿Cuántos años tenía entonces? Yo tenía esas veces 15 años, 15, 14 años después que he dejado el colegio porque mi papá me decía vaya nomás a la escuela, mi mamá igual, tenía un profesor que me rompió la oreja y por acá estaba chorreando sangre y ese mi profesor algunas veces se tomaba y nos castigaba de borracho, entonces me enfermé una semana y después de enfermarme una semana ya no quise volver a la escuela porque yo dije, el profe me va a sonar con la leña, otra vez mi oreja me va a arrancar, yo prefiero cuidar los animales. Iba a cuidar las chivas a la estancia mientras no tenía las reuniones, antes semanas, estaba dos semanas, una semana en la estancia con los animales y obviamente cuando tenía reuniones iba a las reuniones de la comunidad para suplirlo a mi papá en las reuniones que de la comunidad son institucionales cada mes siempre hay una reunión ordinaria y esas veces las reuniones eran mucho más porque tenías que trabajar, la prefectura te mandaba una citación, me acuerdo todavía un poquito, como era muy jovencita, pero llegaba esa citación decía que tenías que ir a trabajar como afiliado para mejorar la carretera, un trabajo vial tenías que hacer y presentar al dirigente lo que has hecho, ese trabajo, entonces esa clase de trabajos de todo había y nosotros sabíamos ir a hacer apertura de caminos, por ejemplo con un programa de PMA que era un programa que llegaban productos, sardinas, harinas de Estados Unidos, no sé de dónde, pero a cambio de que nosotros teníamos que abrir las carreteras, entonces en todo siempre hemos trabajado, a lo menos mi papá nunca nos ha diferenciado de género, a nosotros, a las mujeres, son mujercitas y los demás varoncitos, para nada, tal cual hombre o mujer a todos nos ha criado del mismo nivel, aunque mis hermanos también hay hombres que tengo hermanos que cocinan muy delicioso, son expertos para cocina, pero también nosotros somos muy expertos en el trabajo físico, en el campo de cortar, de carpir, de achar de un lado, del otro lado, con machete, con hachas, cercos teníamos que hacer para producir nuestro maíz, sandías, siempre fue mi papá un hombre trabajador y nos ha enseñado a trabajar duro a todos en el campo. Si bien en la casa, me dice, mujeres como varones estaban igual compartiendo y haciendo las actividades, pero en la sociedad en sí, me refiero a la actividad política, sindical que tiene, Nelida se encuentra así con este sistema patriarcal bien arraizado aún. Sí, todavía, todavía, yo mismo me considero que todavía soy machista, muchas veces me dicen, ¿por qué vos de esa forma puedes hablar, Nelida, vos eres mujer? Sí, pero les digo, no sé, pienso que todavía tengo yo misma con lo que nos han formado, porque esas veces, pues, mujer, no tenías derecho a votar, ni ser electa, una mujer, pero ¿cómo una mujer va a entrar? Y cuando me han nombrado, mi papá fue el que siempre me ha apoyado de cumplir las responsabilidades, entonces, después de ser reportera, me nombraron catequista, promotora de centro inicial, he sido también cocinera para los niños con el programa Plan, 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 había un programita igual que era del gobierno, seguramente de esas veces, que mi sueldo, yo antes de trabajar en una institución pública que fue en la prefectura, el 2006 ingresado a la ciudad de Sucre, después de toda mi trayectoria que he servido en la organización, hasta eso yo no conocía dinero, por ejemplo, más que me pagaban cuando era del centro inicial, 120 bolivianos mensual, y eso era una gran plata para mí, como ganar, digamos, ahorita, ganar por lo menos unos 2.500, o sea, un sueldo básico, más o menos, así me representaba esas veces, porque en el campo no tenía absolutamente nada, yo digo, hasta ahora digo, tan pobre éramos la gente en el campo, no puedo entender cómo eran las pulgas, nos subían así como hormigas por nuestros pies, las vinchucas que había, por eso en Chuquisaca casi todos tenemos chagas, en mi familia no hay uno que no tenga chagas, todos absolutamente, empezando de mi papá, de mi mamá, y terminando con todos mis hermanos, todos tenemos chagas, y las casas eran pues totalmente precarias, y nos hacían levantar mi papá, mi mamá, y no solo a mí, a todos los otros vecinos igual, 3 de la mañana van a traer agua, uno tenía que ir con su bidón, tocando así, ton, 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 con su bidón, todo kilómetros para ir a traer agua, para cocinar, en la casa para los peones especialmente, para que trabajen duro en el campo, y como era en el campo vivir, realmente era durísimo, ahora en mi casa tenemos luz, tenemos agua, tenemos carreteras asfaltadas, tenemos baño público, que baño público vas a conocer, no había una taza donde uno puede hacer sus necesidades, antes nadie tenía en el campo, por eso en el campo los que vivíamos, éramos pues realmente tratados como animales, nosotros nos teníamos que arreglar la vida, si tenías tanta vinchuca, tantas plagas, tenías que arreglarte, y yo digo como ahora ha cambiado la gente, yo me acuerdo todavía puñuelos algunas veces, grasa sabíamos moler, y la grasa se vendía así en costales, grasa de vaca, de oveja, de chiva, no sé qué grasa, así había por libra que te vendían, uno tenía que ir al pueblito a comprar un montón, una libra de grasa, para cocinarse la agüita, para hacerse sopa, todo, y mira que ahora a ver si uno va al campo, quien come grasa, nadie ya come, y los abuelitos gracias a nuestro presidente Evo Morales, que les da esta renta dignidad, hoy en día tienen aceite, se compran, son marido y mujer los viejitos, se compran su aceite, y se hacen durar tres meses, dos meses, mínimamente, para dos les alcanza cinco litros de aceite, para tres meses, para que sobrevivan, tienen platita, los viejitos esas ves como venían, yo me acuerdo a mi casa, algunos viejitos venían así, traían leñita, trabajaban alguna cosa, a fin que le den comidita, por lo menos. ¿Había cambiado, ministra? Todas esas cosas hemos ido cambiando. Ministra, usted está seis, un poco más de seis meses ya en el carro, la hemos conocido como senadora, la hemos conocido vinculada a las tecnologías, a hecho eventos, en Sucre, a nivel nacional, y hoy asumiendo este reto, ¿cómo usted se ve hoy, después de esta trayectoria, de este recorrido, de esta lucha que me dice desde abajo, empezando a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Productivo, y con todas las metas que también ha proyectado? Sí, en principio, la verdad no quería entrar a este ministerio, sé que los ministerios son de mucha, mucha responsabilidad, y encima este ministerio es tan grandote, y ser legislador es lo mejor, yo siempre digo a todos los políticos, donde uno puede encontrar los cargos más lindos en la política, es ser senador, es ser diputado, es ser concejal, es ser asambleísta departamental, nunca casi vas a tener responsabilidades de nada, porque para empezar no ejecutas, no tomas decisiones, nada, si bien apruebas las leyes para varios proyectos, para varios programas, pero son normas que apruebas, entonces no tienes ninguna responsabilidad, cambiar de ese escenario a este escenario, a venir a tomar decisiones, tu pellejo está allí, si alguna cosa haces mal, el tema de la transparencia, el tema de la honestidad, yo por lo menos estoy muy consciente, y estoy cada uno, somos lo que queremos ser, hacemos uno mismo, porque si uno quiere ser corrupto, como dice el presidente, donde uno va, hay gente que de dónde va a robar, pero hay gente que es tan honesto, así te muestran plata, así donde haya, verás que donde vas a tomar las decisiones, de millones de recursos económicos, vas a seguir siendo transparente, y en esta vida que no se sabe, lo que haces mal, tarde o temprano se descubre, y muchas veces lo que haces mal, la gente se acuerda más rápido, que lo que haces bien, y por tanto, yo en particular, en este ministerio, después de estar ya posesionada, dije, aquí vamos a trabajar transparentemente, honestamente, y si hay muchas cosas, que tenemos que ajustarlo, para el sector empresarial, para el sector microempresario, para los artesanos, de nuestro país, como dice nuestro presidente, vicepresidente, hay que servir al pueblo, pues tenemos que servir, y tenemos que trabajar, no solamente venir a este ministerio, para sentarnos, tenemos que hacer, cambios fuertes, apoyos fuertes, para estos sectores, porque la producción nacional, si apoyamos a la industria nacional, a la producción nacional, así no sean empresas públicas, empresarios privados, porque nuestro estado, tiene que apoyar, a los propios empresarios privados, de nuestro país, porque ellos son los que generan, economía, los que generan, fuentes laborales, en nuestro país, y obviamente, el gobierno, tal como es nuestro presidente, Evo Morales, nuestro vicepresidente, nos instruyen, trabajen, hay que apoyar, a la economía, de nuestro país, y lo tenemos que hacer, no puede ser, que nosotros, seamos los brazos operativos, que somos los ministros, de nuestro hermano presidente, hagamos lo contrario, por tanto, tenemos muchos desafíos, hemos venido ya, trabajando, con el sector empresarial, a nivel nacional, con los microempresarios, con los artesanos, seguimos ajustando, algunas cosas, burocráticas, algunos trámites, por ejemplo, para crear una empresa, tenías que tener, más de 35 requisitos, muchos pasos, que a seguir, y hoy, con Agetit, hemos creado, unas aplicaciones, donde, vas a poder, crear, una empresa, rápido, en línea, certificaciones, que tienes que, imprimirlos rápidamente, en línea, muchas cosas, estamos desburocratizando, y ya se están beneficiando, nos falta un poco, más socializar, y ellos, ansiosamente, de verdad, desesperados, quieren esta clase, de políticas, que nuestro gobierno, les ofrezca, les facilite, para que puedan, exportar, en varios rubros, ya tenemos, sobreproducción, como es en el tema, de pollos, en tema de azúcar, en tema de arroz, nuestro mercado, está súper lleno, entonces, que tenemos que hacer, tenemos que exportar, ahí, que tiene que hacer, este ministerio, y los funcionarios, que son de este ministerio, ayudar, que necesitan, rápidamente, para que podamos, exportar, no estar poniendo, 20 mil trabas, o haga, soluciones, maní, por ejemplo, estamos comprando, de San José, de Chiquitos, son, son productores de maní, nuestros compañeros, del campo, que han migrado, también, de Chiquisaca, de Potosí, mucha gente, ellos han producido, este año, más de 35, 35 mil toneladas, de maní, lo cual, estamos entregando, en subsidio, y una parte, estamos exportando, entonces, son como esa clase, de políticas, puntuales, que tenemos que, coadyuvar, en cada sector, cómo dejar, de importar, en los diferentes, subros de producción, productos, que ingresan, a nuestro país, ahí, el trigo, por ejemplo, veníamos, todavía, estamos importando, pero, ya tenemos, una producción, bastante fuerte, este año, porque, porque, el productor, lo que le interesa, es, el costo, el precio, cuánto, lo vas a pagar, si es un costo, realmente, razonablemente, como para, que sea rentable, ellos, automáticamente, sin programas, sin lo que sea, ya ha bajado, nosotros tenemos, ya estamos empezando, a cosechar trigo, en Santa Cruz, creo que vamos, a tener una producción, eh, bastantemente, seguro, que vamos a, las importaciones, todos los años, se ha hecho, pero, este año, creo que no vamos, a importar el trigo, porque nos han dicho, que con la producción nacional, estaría, se estaría cubriendo, porque, del año pasado, teníamos saldo de trigo, también, que se ha importado, con todo eso, creo que vamos, a equilibrar, que ya no vamos, a importar nada, este 2019, y los próximos años, quisiéramos, sigue, mantener eso, porque hemos creado, este programa, de trigo, donde estamos, vamos a incentivar, a la siembra, de trigo, y al mismo tiempo, el precio, al productor, lo que le interesa, es el precio, mientras sea, un precio, ideal, bastante significativo, uno produce, y en nuestro país, todavía nos falta, una planificación, productiva, porque, como no tenemos, una planificación, productiva, sube la papa, todos producen papa, sube el amaranto, todos el amaranto, o sube el trigo, todos el trigo, y en algunos rubros, descuidamos, y luego, ese desequilibra, quiero pasar a otro tema, así muy breve, ministra, estamos a días, de la inauguración, de la planta de cemento, vamos a contar, existe una ley, además de fortalecimiento, para la utilización, del cemento boliviano, por primera vez, en nuestro país, de vidrios, también son, aspectos, que se está innovando, y bueno, a días de entregarlo, a ver, coméntame sobre este tema, nosotros este día, sábado, a las 10 de la mañana, vamos a entregar este 10, a las 10, 3 de agosto, que ya faltan unos días, invitamos a toda la población, a que nos puedan consumir, nuestro cemento nacional, con clinker nacional, toda materia prima, 100%, por eso una ley, hemos sacado, porque entraba cemento, importado, de Perú, de Brasil, de otros lados, y con esta ley, que hemos sacado, que dice, 100% cemento boliviano, materia prima, que tiene que ser, desde clinker nacional, pues, consideramos, no solo es el beneficio, para ese bol, tenemos industrias, ahí, francesas, de Chukisaca, tenemos, otros cementos, como en Santa Cruz, el cemento, o, Canva, que se llama, Itacamba, tenemos aquí, en La Paz, igual, entonces, para todas las industrias, es el beneficio, 100%, para, facilitarlos, que realmente, podamos, consumir nosotros, nuestra propia materia prima, nuestro propio cemento, las caseteras, que se van a hacer, se van a hacer, con pavimento rígido, ya no importar, asfalto, porque el, asfalto, que tenemos, las caseteras, con pavimento asfaltado, son materia prima, que se, que se importa, ahora, se puede hacer, con ese bol, se puede hacer, con las otras, cementeras, de nuestro país, pero, va a ser, con cemento nacional. Involucra, todo movimiento, no, para, para esto, Ministra, me refiero, a que también, el estado, de las empresas, estatales, han ido, siendo más solventes, cada vez, le hago una consulta, específica, por ejemplo, el caso, de equipos, y ensamblar, y recuperar, esta empresa, que tenía, de repente, cifras, no tan positivas, como se ha planteado, equipos, pero, tienen las cuas, en colegios de convenio, me decía, están ensamblando, como están manejando, las empresas estatales, en específico, equipos. Bueno, en tema de equipos, encontramos, que equipos, el decreto supremo, le daba la tuición, para ensamblar, solo cuas, y por tanto, no podía hacer, más ninguna, otra, otra labor, porque estaba, atado de las manos, apenas que ingrese, de ministra, hemos planteado, un decreto supremo, lo cual ha firmado, ya nuestro presidente, Evo Morales, ya se ha promulgado, ha sido aprobado, donde, amplía, el subro, equipos, no solo haga, computadoras, haga hardware, haga servicios, y dentro de eso, hemos firmado, para ensamblar, televisores, Hire, que son tal cual, como estos televisores, bastante, lindas, y grandes, para, no para el mercado nacional, para el mercado internacional, es fácil, producir cualquier cosa, hacer una chompa, hacer una ollita, lo que quieras, pero es lo más complicado, es el mercado, y por tanto, lo que vamos a ensamblar, con equipos, nuestros televisores, Ayer, ni una se va a quedar, para Bolivia, los 300 mil, que vamos a ensamblar, son para, fuera de nuestra, contactos, para equipos, hay más empresas, este decreto, le permite, le da más facilidades, le da más facilidades, le da más facultades, y a partir de ahí, ya venimos firmando, estos convenios, lo cual, hemos firmado, el anterior semana, con Hyundai, Hyundai, es una empresa, que está, es una empresa, coreana, que está, establecido, en los diferentes países, Hyundai, si va a ensamblar, 5 mil, televisores, si no me equivoco, para el mercado nacional, va a ensamblar, por tanto, estamos felices, los maestros, en virtual educa, que hice, en la ciudad de Sucre, ya vengo, como, mucho tiempo, metida, en las tecnologías, metida, desde el senado, los maestros, nos decían, queremos comprar, los televisores, porque no dan, no nos dan, a crédito, y nosotros, tenemos un sueldo fijo, el banco unión, y estamos ahí, tramitando algún crédito, para, ¿hay la posibilidad? Sí, hay la posibilidad, para que se compren, una computadora, para que se compren, una tele, para que se puedan, comprar, una data, para proyectar, a lo menos, aparte de data, ahora, un tomisito, que salió, hemos presentado, en virtual educa, ese tome, es un aparatito, de este tamaño, y este, proyecta a la pantalla, te lo vuelve, digital, totalmente, es como una computadora, tienes todo almacenamiento, ya no necesitas computador, cada vez, la tecnología, se nos va innovando, los maestros con crédito, entonces, van a poder acceder, también, a este tipo de equipos, estamos trabajando, ojalá podamos, ya pronto, anunciarlo, pronto, concretarlo, especialmente, los maestros, tienen, pues, un sueldo, totalmente, garantizado, no es dar un crédito, como a cualquier otro sector, que muchas veces, nos responden, luego, a los créditos, equipos, y las cuas, en las unidades educativas, estatales, fiscales, pero también, en el convenio, en Sucre, ya se han entregado, si, hemos entregado, en la ciudad de Sucre, hemos firmado, un convenio, con el monseñor, Jesús Juárez, con el padre, Genzi, hemos entregado, a varias unidades educativas, este lunes, hemos entregado, a tres unidades educativas, al colegio alemán, al colegio, San Cristóbal, al colegio, San José, tres unidades educativas, de convenio, donde, nos han comprado, seguramente, los padres de familia, se han hecho una cotita, porque nuestros equipos, que tenemos, son únicas, no vamos a encontrar, en el mercado, con estas características, educativas, tiene dos mil libros, tiene una lupita, tiene, aparte de la lupita, microscopio, para detectar, y descubrir, investigar, profundamente, a cualquier cosa, que quieras investigarlo, aparte de eso, viene, como un, como un micrófono, un chiquitito, que con eso, puedes, también, ciertas cosas, investigar, entonces, nuestras computadoras, cuas, que tenemos, de equipos, especialmente, tienen, características, educativas, y por eso, nos están comprando, de los colegios privados, agradezco, si quieren comprarnos, otros colegios, de convenio, de nuestro país, nosotros, estamos con las puertas, abiertas, en equipos, en el ministerio, para poder entregar, y tenemos ahí, más cuas, todavía, para distribuir, Ministra, agradecerle, por estos minutos, y bueno, también, la invitamos, en otra oportunidad, y también, nos visita, en la televisión, sí, muchísimas gracias, y, para los maestros, igual, hemos ensamblado, 9 mil computadoras, más delgaditas, más finas, más prácticas, que la anterior oportunidad, que nuestro presidente, Evo, que ha entregado, seguro, ya pronto, a los nuevos maestros, que han ingresado, a dar clases, en las diferentes materias, van a tener, sus computadoras, nuestros maestros, y nosotros, en equipos, todo, podemos ensamblar, focos, LED, medidores, montón de cosas, hay muchos desafíos, que tenemos que trabajarlo, estoy yo, totalmente convencida, que equipos, será una empresa rentable, muchísimas gracias, y nosotros, de esta manera, pues finalizamos, esta entrevista, acá, desde el despacho, del Ministerio, de Desarrollo Productivo, con la Ministra, Nelida Cifuentes, muchísimas gracias, gracias,